Siete minutos de la mañana, así celebramos los bogotanos estas nuevas obras porque realmente hacen falta en estos sectores, sobre todo en el occidente de la capital para desembotellar la 86, la 1 de mayo, la autopista sur, para que todas las personas puedan gastar menos tiempo en un bus y poder llegar a casa pronto para compartir con sus familiares. Qué bueno por esta apertura de la avenida Guayacanes. Vamos a seguir hablando de razonamiento en la capital porque hasta yo lo pensé, dije, tengo que comprarme dos baldecitos porque necesitamos tener agua reciclada para el uso en los baños y pues se han incrementado las ventas de este tipo de productos en la capital de Isinib. Aquí nos muestra la variedad de productos. Mientras unos restringen el uso del agua, otros aprovechen también estas oportunidades para vender. Daisy, cuéntenos más. ¿Qué tiene por ahí? Lina, precisamente nosotros hoy nos venimos a uno de esos comercios donde se está vendiendo todo Puebaldo, ya que hay de todos los tamaños, pero también tenemos que hablar con los comerciantes porque la noticia es que hay escasez. Así como lo oyen luego del anuncio de esta semana donde comenzó el racionamiento de agua, pues se comenzó a vender este producto. Yo me encuentro con Don José, uno de los comerciantes de estos productos. Bienvenida arriba a Bogotá. ¿Cómo se ha movido esta semana? ¿Cuántas unidades ha vendido desde el día lunes? Muy buenos días. Desde el día lunes a la fecha hemos vendido más de 800 a mil recipientes plásticos de todos los tamaños hasta el día de ayer que ya se rastreó con todo, se acabó. Estamos esperando a ver si las fábricas nos vuelven a producir porque estanques de 60, de 50, de 80, de 120 litros ya se acabaron total. Es que precisamente usted me decía, esto es lo que le queda porque ayer, por ejemplo, miremos, usted me dijo un dato sobre estas canecas. ¿Esto de cuántos litros es? De esas había traído a las 4 de la tarde, conseguí 18 baldes de 120 litros y ya solo me quedan dos. De esas solo queda uno de 350 para instalar en las casas, como donde tienen la posibilidad de hacer almacenamiento grande. También se vendieron dos el día de ayer y ya solo quedan baldes de 10 y 12 litros. Bueno, vemos que la demanda ha crecido en la última semana. Hablemos un poco de los precios porque usted me contaba que también debido a que se ha comenzado a presentar un déficit, ¿qué ha pasado con los precios? Los precios incrementaron el día de ayer, estábamos, venían a estándar, ayer ya incrementaron por la bastante demanda y eso hay que prever que solo está manejando estas localidades porque hacia el sur todavía no empiezan los racionamientos, entonces vamos a tener una escasez demasiada de baldes. Por ejemplo, tomemos uno de estos, este que yo tengo acá aproximadamente, ¿qué costo tiene? Bueno, ¿qué costo tenía hasta antier y qué costo está ahorita? Estaban, se perdía promedio de 7 mil pesos y ahorita están 8, 8, 500. Se empezó a subir. Bueno, también, ¿qué le han dicho las fábricas? Porque usted incluso me dice que hoy intentó ir a comprar, ¿qué le dicen? ¿Cuál es la proyección? Están esperando a ver si en el transcurso del día conseguían materia prima para poder seguir haciendo inyección de baldes porque no hay. Bueno, pero usted también como comerciante aprovechó la semana también para venderla, ha ido bien económicamente. Pues sí, lo que pasa es que sí toca tratar de rebuscarse uno dónde están vendiendo, qué empresas tiene, porque si no hacemos el trabajo de mercadeo también nos quedamos sin qué vender. Bueno, muchísimas gracias. Pues mire, eso es lo que dicen los comerciantes, pero ¿sabe qué? Antes de despedirlo, demos información de servicio a la gente. ¿Qué costo tiene, por ejemplo, lo que vemos acá? Usted tiene tasitas de todos los tamaños para que también la gente que quiere comprar se entere cuáles son los precios actuales. Hay tasitas de 1.500, 2.000, 3.000, baldes de 7.000, 8.000, de 50, de 70, el tanque grande vale 370, de balde bajito de 20.000, 30.000 pesos. Bueno, muchísimas gracias. Pues mire, usted ya sabe si usted necesita balde en su casa, ya sabe los precios que le contamos aquí en Arriba Bogotá. Esa es la información que tenemos sobre la déficit de baldes que ya se está presentando y el crecimiento que tuvo el comercio por esta semana. Solo este comerciante vendió más de 800 unidades y la demanda sigue a la alta. Porque con estas imágenes los dejamos, sigan ustedes en Arriba Bogotá, que sí, le responde a la ciudad. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.